esto es mesa de barrio un ping pong de ideas comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los estados unidos y américa latina mesa de barrio es una producción de abc latino media network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en las redes sociales como abc latino escríbenos a info arroba abc latino punto net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net muy buenos días a todas y todos donde quiera que se encuentren aquí desde abc latino esta es una edición súper especial de mesa de barrio y mundo nómada para todos ustedes que nos siguen de todas partes del mundo bienvenidos a esta nueva edición y tenemos con nosotros a dos viajeros que ya estuvieron en nuestros programas en tiempos pasados pero vamos a presentarlos nuevamente el día de hoy porque porque lisa y bauti han estado viajando los últimos cuatro años verdad casi más o menos casi cuatro años por toda latinoamérica y ya nos habíamos conectado con ellos eh durante la pandemia el viaje de ellos se vio interrumpido durante la pandemia luego lo continuaron luego volvieron a detenerse eh pero están con nosotros porque ahora están han llegado desde ushuaia hasta los estados unidos y están en nueva york así de paso antes de seguir viaje a canadá y por supuesto aquí en abc latino los agarramos los trajimos aquí para que compartan con todos ustedes las experiencias de viaje a propósito los que nos están siguiendo por youtube live envíennos las preguntas nos pueden escribir a info arroba abc latino punto net o por facebook envíennos las preguntas para nuestros viajeros nómadas y se las vamos a compartir así eh participamos nuestra familia extendida de mundo nómada lisa bauti bienvenidos a mesa de barrio hola hola muchas gracias por la invitación muchas gracias que podemos estar acá eh sí la verdad hace sí ya casi tres años que estamos en contacto de vez en cuando por y creo que hace tres años que fue la primera vez que hablamos por la radio acá así que sí está re bueno estar acá en vivo y también digamos finalmente en Estados Unidos finalmente en Estados Unidos wow y a ver tenemos la primera pregunta acá en la primera pregunta va y siempre va el premio la primera pregunta Tony en Ecuador Tony quiere saber cuántos países recorrieron la última vez lo que contamos y son ahora trece países que que bueno ese es el trece país tres tres países donde estamos ahora en este viaje ya ambos viajamos antes pero con el auto con en este mismo viaje hace claro en el continente americano podremos decir trece países claro que interesante y vamos a ir un poco a ver eh a los comienzos si les parece porque cuando yo los conocí a ustedes y los que nos están siguiendo por youtube live eh por ejemplo pueden ver una foto de eh lisa y bauti con eh sus perros porque no viajaban ellos solos siempre estaban acompañados por sus eh fieles amigos y viajaban en lo que se puede ver en esta foto que era un Renault 4 4L puede ser de qué año a ver cuéntenos un poquito describan la foto que los que nos siguen por eh vídeo la pueden ver los que nos siguen por audio vamos a describirles este vehículo con el que comenzaron el viaje claro bueno el viaje comenzó en un Renault 4 de 1984 es un Renault 4S pero bueno es conocido como popularmente se hizo muy famoso como el 4L pero bueno este particularmente siendo muy específico para algún fanático de los Renault 4 tenemos que decir que es un Renault 4S modelo S de 1984 y bueno la foto esa bueno fue sacada en la Patagonia donde quedamos varados durante la pandemia y y bueno un poquito ahí se puede ver de de fondo el el Renault 4 que teníamos bueno arriba se ve arriba del techo de la carpa que nos servía de vivienda básicamente y y bueno el cual de hecho donde bueno así arrancamos el viaje después nos fuimos caminando pero arrancamos el viaje pensando que vamos a tardar un año y al final llevamos ya cuatro años para todo este camino pero ustedes salieron de donde de Mar del Plata claro yo soy de Mar del Plata de Argentina de la costa y y bueno de ahí fuimos a Ushuaia y empezamos a encarar para el norte digamos cuando bueno la pandemia se cruzó en el camino de todos y y eh Lisa tú eres de Austria realmente y bueno yo y Rocky de hecho porque el perro más grande que tenemos ya vino con nosotros desde Austria porque antes nos conocimos en España vivíamos tres años en Austria y arrancamos el viaje en Argentina y entonces Rocky ya vino con nosotros y después se sumó otro perrito en el camino durante la pandemia claro y cuando yo los conocí eh eran eh amigos novios pero a ver levanten la mano los dos ahora ya ya están casados es oficial ahora claro cuando yo los conocí años atrás ¿verdad? Estaban ahí que bueno que sí que no que bueno pero felicitaciones porque hacía ya que tres años dos años y medio que no los veía ¿verdad? Sí. Pero vamos a hacer el recuento vamos a ir un poco por orden salen de Mar del Plata y van hasta Ushuaia en el sur de Argentina la la tierra eh más austral ¿verdad? La ciudad más austral del continente y de ahí ¿qué pasa? ¿Cómo sigue? Bueno después dijimos bueno hay que ya digamos la distancia de Mar del Plata a Ushuaia nos tardó más que pensábamos al comienzo porque realmente en el Renault 4 eh andamos lento comparado con otros autos ¿no? No es un auto moderno como acá en la autopista acá en en Nueva York o en Estados Unidos ¿cuánto van? Como ochenta millas por hora o algo así en Renault 4 máxima. No, ochenta kilómetros por hora que vendría a ser unas cuarenta. Ah, setenta es la máxima ¿no? En la autopista. Unas cuarenta, unas cincuenta millas por hora. ¿Y setenta es la máxima en la autopista? Acá depende de los lugares pero sesenta y cinco es la máxima. Ah, sí, bastante, claro. Así que unos cincuenta. Y nos andamos con el Renault 4 como treinta y cinco, cuarenta, por ahí ¿no? Y bueno, sí, son como ochenta kilómetros. Como mucho, como mucho ochenta kilómetros. Así que. Así que vamos mucho más lento y bueno ya y además como que nos supo sorprendió esa región y entonces estábamos ya más hasta Ushuaia que pensábamos y después dijimos bueno, hay que arrancar para arriba porque bueno, para seguir un poco, para avanzar. Y empezamos subir y empezamos en ese momento en la parte de Chile, en la carretera austral y estuvimos ahí cuando nos llegó la noticia eso de ahí en ese momento, en esa parte, hay muy poco, estábamos de red desconectado, digamos, no teníamos mucho señal con el celular y no teníamos mucha información de cómo se desarrolló COVID en ese momento. Claro. Eh, aclaremos para los que nos están siguiendo que eh, Lisa y Bauti estaban recorriendo la Patagonia, pero la Patagonia está dividida por eh, los Andes, esa cadena de montañas altas de los Andes, y está la Patagonia del lado argentino y del lado chileno. Entonces, ellos bajaron hasta Ushuaia por el lado argentino y luego retornaron por la carretera austral que está del lado chileno. Tal cual. Eso. Y ahí después empezó que eh, escuchamos de repente que se van a cerrar las fronteras de Argentina y Chile por la situación de COVID y nosotros nos enterramos de eso por otros viajeros, de hecho, y que y bueno, y decidimos a volver a Argentina porque Bauti siendo argentino siempre hubiera podido volver a Argentina, pero yo como siendo eh, austríaca, extranjera, sin en ese momento no estábamos casados, entonces hubiera sido un problema para ingresar al país cuando una vez están cerradas las fronteras. Sí, de todo eso igual lo supimos después. Nosotros cuando escuchamos que iba a cerrar la frontera, dijimos, va, cierra y cierra, no vamos a poder pasar de ninguna manera. Entonces, bueno, un poco eso y un poco, bueno, el clima que en esa parte ya a nosotros ir ya retrasados, el verano allá es muy cortito, se estaba terminando y comenzaba la época de lluvia que dura todo el invierno básicamente, son como siete o ocho meses de lluvia, y ya había empezado a llover y no iba a parar. Entonces, más lo que nos movió fue el clima que la otra situación. Si el clima hubiese estado bueno, yo creo que no hubiésemos cruzado tan rápido y nuestro viaje quizá hubiese terminado ahí. Pero hay que mencionar acá también que la parte de Chile, es como la Patagonia de Chile, es mucha selva, mucha selva porque lluega un montón, y después hay la cuadrillera y al otro lado es mucho más desiértico o mucho más árido, digamos. Claro, y a propósito, tuvieron suerte porque Bauti lo estás diciendo, que cuando viene la época de las lluvias, lo que pasa es que las lluvias muy rápido se convierte en nieve y caen las grandes nevadas. A mí me tocó cruzar la cordillera de los Andes a Chile y luego desde Chile, y cuando volvía de Chile a Argentina, era un día de tormenta, y nuestro vehículo fue el último permitido en cruzar la frontera desde el lado de Chile. Nosotros cruzamos y cerraron la frontera. Mira, cruzábamos con nieve que estaba cayendo ya, y se cierra muy a menudo realmente. Los pasos en los Andes son a cuántos metros de altura. Y varía mucho porque en la Patagonia los Andes van bajando de altitud a medida que se acercan a la Tierra del Fuego, entonces en la Patagonia los pasos son bajos, por ahí son 1.500 metros, pero bueno, al estar más austral, de todas maneras hay más cantidad de nieve, pero bueno, por ejemplo en Mendoza llega a 3.500, más en el norte de Argentina superan los 4.000 metros. Exacto. Entonces cada zona tiene su dificultad. Y entonces cruzan del lado de Argentina, y tengo entendido que van buscando dónde estar, estaba ya todo cerrado, no se podía acampar, porque por supuesto ustedes iban acampando en el coche de ustedes, ¿verdad? Y llegan a un lago. Claro, bueno, otros viajeros conocidos nos dicen que ellos estaban ahí en el lago Puelo, y nosotros desde la frontera hasta ahí hicimos unos 400 kilómetros, me parece que hay, y bueno, fuimos directamente ahí. Estaba comenzando a cerrar, no era que estaba todo cerrado, todavía se podía circular, de hecho era el final del verano, entonces había mucha gente volviendo de sus vacaciones, la Patagonia es un lugar super popular en verano para ir a acampar, para ir con casas rodantes, entonces había mucho movimiento de gente, pero sí que la policía ya empezaba a preguntar, cuando veía viajero o veía gente que no era de la zona, de dónde venía, hacia dónde ibas, y empezaba a preguntar, entonces era una situación media extraña. Claro, y para los que nos están siguiendo y que no lo saben, cuando la pandemia comenzó, se impusieron las medidas de cuarentena, Argentina fue uno de esos lugares en todo el mundo donde la cuarentena fue muy estricta, es decir, no se podía circular en vehículos, la gente tenía que estar en sus casas, no se podía salir de la casa, excepto para ir a hacer compras por muy poco tiempo, entonces las rutas se fueron gradualmente cerrando, ¿verdad? Y ustedes terminaron en Lagopuelo, que es un lugar espectacular realmente dentro de la Patagonia como para quedarse, y tengo entendido que encontraron un lugar de varias cabañas y alquilaron las cabañas entre varios viajeros nómadas como ustedes, ¿verdad? Sí, exacto. Que sí que formaron una comunidad de nómadas. Sí, fue re lindo eso, la verdad, como subimos como cinco meses, creo que más viajeros, o digamos cuatro parejas ahí, y después quedamos dos los nueve meses ahí, pero es como fue re lindo porque compartimos, hicimos show a la mañana, éramos nuestra, no sé, un bubble chiquitito nosotros, digamos, ahí, y sí, como vos comentaste que cerró bastante la zona, así fue que ese pueblo realmente está como 10 kilómetros de otro pueblo, que es un poquito más grande, que son en realidad una región donde uno trabaja, vive ahí en ese pueblo, pero trabaja en el otro y así. Una comarca, es conocida como la comarca, esa zona, entonces hay muchos pueblitos. Pero el problema en ese momento era que hay una frontera, es otra provincia, digamos, entonces hay una línea de provincia entre medio, y el problema era que se hicieron las reglas, o cerraron las, cada provincia se cerró entre esa misma, digamos, entonces no era permitido de ir de un pueblo al otro, porque había la línea de la provincia entre medio. Entonces eso fue súper loco ahí, estando ahí, aunque no había casos, pero ya que eran tan estrictos, no podiste ir al otro pueblo, al supermacado, porque quizás tiene un supermacado más grande, o un centro de salud, y eso como que para nosotros no era tan grave, pero para la gente que vive ahí era muy... Aquí María nos pregunta, a ver, y vamos a ver, yo creo que tenemos algo como para explicar la pregunta de María, con una foto, pero ella pregunta, ¿cómo es pasar las noches en la Patagonia? Y vamos a ver si podemos, para los que nos están siguiendo por YouTube Live, por supuesto, a ver si podemos ver, y acá tenemos una foto de ustedes, en medio de la noche realmente está el Renault 4 con la carpa en el techo ya abierta, y hay un cielo lleno de estrellas, que es espectacular, ¿cómo fue eso? Cuéntenme un poco cómo es la noche en esos parajes, que supongo que se debe haber repetido en otros países, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que esto sucedió bastante al comienzo del viaje, nosotros salimos y empezamos a ir por esta carretera, esta es la parte de la costa, la parte atlántica de la Patagonia, entonces, bueno, para que se puedan imaginar en la zona, es como una zona media desértica, muy árida, y el contraste con el mar ahí, que tiene un color bastante particular en la Patagonia, bueno, hace que de día se disfrute un montón, y de noche, bueno, la cantidad de estrellas, porque no hay muchas ciudades en la Patagonia, entonces, bueno, la verdad que es como ven ahí, tal cual era la vista que teníamos nosotros, Les explico la foto para los que nos están escuchando por radio, la foto es el Renault 4, la carpa en el techo abierta, una escalera para que puedan subir a la carpa que está arriba del techo de la Renault Leta, en el fondo se ve el mar hacia la oscuridad, pero arriba de ellos hay todo un espectáculo, un cielo súper, súper estrellado, y a propósito, para los que nos están siguiendo desde el hemisferio norte, la noche y los cielos del hemisferio sur tienen muchas más estrellas que el hemisferio norte, aún viéndolo desde lugares donde no haya interferencia de luz, pero se ven más estrellas en el hemisferio sur, en todo el hemisferio sur. Pero bueno, eso para responderle a María cómo era acampar de noche en esos lugares. Pero vamos a seguir viaje porque tenemos que recorrer 13 países, así que ya estuvimos en Argentina, estuvimos en Chile, la pandemia pasa, la pandemia se abren los caminos y ustedes siguen viaje. ¿Dónde fueron nuevamente? ¿Retornaron a Chile y pasaron a Bolivia? ¿O a Perú? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo siguió el camino? Sí, fuimos a Chile y después igual nos dimos cuenta o fuimos a Chile cuando pensábamos que van a abrir las fronteras con Perú para avanzar por Perú y después para el norte. Pero realmente Perú decidió a tomarse más tiempo con abrir las fronteras, entonces estuvimos en el norte de Chile y esperando que se abrieran y después decidimos a volver para Argentina y subir por Bolivia mientras tanto para ver otro país, digamos. Así que anduvieron por los desiertos de Antofagasta, toda esa región. Y esto es para Caro, Caro tú que nos estás escuchando, Caro, Carolina, es la que me acompaña en el otro programa de Radio Semanal, la revista Al Aire. Entonces Caro tú que eres de la zona de Antofagasta, ahí es donde Lisa y Bauti pasaron cuánto tiempo. Y estuvimos en realidad un poquito antes de Antofagasta en la zona de Copiapó, donde pasó lo de los mineros que quedaron atrapados. Estuvimos en Bahía Inglesa cuatro semanas esperando que abriera la frontera porque no queríamos cruzar el desierto y después tenerlo que volver a bajar, digamos en el caso de rebotar en la frontera. Entonces nos quedamos en Bahía Inglesa, en esa zona, esperando que abra esa frontera. Como no teníamos novedades, decidimos dar la vuelta, volver a cruzar Argentina y subir por Argentina para Bolivia y entrar a Perú desde Bolivia. Y bueno, fue lo que terminamos haciendo. Y en el camino también convertimos un poco de Renault 4 en ese momento. Eso hay que aclarar acá también porque la carpa de techo era genial, lo disfrutamos mucho, pero notamos mucho el peso de ahí arriba, de la carpa de techo, porque, quiera o no, la carpa de techo pesaba como 60 kilos. Entonces, y el Renault 4 tiene un motor muy chiquitito, entonces todo de su vida y todo de peso que teníamos encima lo notamos un montón. Entonces decidimos, bueno, sacamos la carpa de techo para borrar peso, cortamos el techo del Renault 4 y hacemos una cúpula de fibra de vidrio que se abre así como de las desfalias, de las combis que se conocen, digamos, para tener una carpita ahí arriba, pero con menos peso. Y eso hicimos en ese momento cuando por el paso por Argentina de Vuelta estuvimos dos meses haciendo eso, convirtiendo de Renault 4 en ese momento y, bueno, eso después teníamos también otra cosa que, porque lo que querríamos hacer era para que teníamos lugar adentro cuando había mucha lluvia, para tener un espacio, aunque sea mínimo, pero para estar adentro, tomar un café o algo para, sí, reducir los gastos en el camino y para poder estar un poquito más cómodos. Y eso hicimos ahí, que fue la verdad como un otro cuento en sí, digamos, otra experiencia así. Y a propósito, acá tenemos a alguien que nos está, que está viendo los vídeos y vieron ahí una foto de otro vehículo. Así que vamos a adelantarnos un poquito o algo. ¿En qué momento deciden cambiar de vehículo? A ver. Ya habían pasado dos años y medio de viaje en la Renauleta, todo esto que contamos así en unos minutos, pandemia de por medio, la parte que nos quedamos varados, habían pasado dos años y medio de que habíamos salido y la Renauleta, a pesar de las modificaciones que contaba Lisa un poquito antes, seguía siendo un poquito incómoda, dos perros, nosotros, en un espacio muy chiquito. Y bueno, en el lago Titicaca encontramos otros viajeros que vendían su bus, que es un bus, claro, un school bus de acá, de unos canadienses que habían bajado hasta Argentina, de Canadá, y bueno, lo vendían. Así que nosotros, medio que pensándolo ahí, veíamos toda la comodidad que tenía, bueno, como no se apunaban la altura. Así es, y eso José, aquí está la foto que tuviste recién cuando estábamos pasando para el vídeo de YouTube, ya la camioneta, bueno, ya no es una camioneta, ya es uno de esos buses escolares, ¿verdad? Claro. Mucho más grande, y siguieron el viaje, aquí la pueden ver también, desplegada, tenía un toldo que se abre hacia el costado, y aquí vemos a Lisa sentada en una reposera descansando con Rocky, el perro de ellos, el perro de Lisa, también ahí descansando, un poco de ropa colgándose, ahí secándose, ¿eso fue en qué país? Y esa foto es en Ecuador, en la Amazonía de Ecuador. Mucho más adelante, pero volvamos para atrás, estábamos en Bolivia, ¿qué fue cruzar Bolivia? ¿Algo destacado de Bolivia? ¿Fueron ahí al Titicaca? Sí, fuimos al Salar de Uyuni, esa parte le hicimos con el Renault 4 todavía, de hecho convencimos a unos amigos que nos encontramos en el norte, que ellos también viajaban con su Renault 4, y bueno, pudimos recorrer el Salar de Uyuni y cruzar todo Bolivia con ellos, así que fue medio una experiencia ahí mea surreal, poder manejar con un Renault 4, y mirar por la ventana del otro Renault 4, en el medio del Salar de Uyuni, que es algún lugar bastante... Exótico. Sí, muy exótico. Nuevamente, para aquellos que nunca han estado en el Salar de Uyuni, o en ningún otro Salar realmente, el espectáculo es único, porque cuando se mira alrededor, todo lo que se ve es como un reflejo y es todo blanco intenso y refleja el sol. Si es un día soleado, es como si hubiera reflectores saliendo todo de la tierra. A mí me tocó un... No estuve nunca en el Salar de Uyuni, pero sí estuve en un Salar muy, muy grande en México. Y era algo asombroso porque yo venía en una ruta y de golpe el camino va para arriba y cuando llega un poco arriba y empieza a bajar, delante mío, un resplendor que yo no sabía dónde estaba porque no me lo esperaba. No sabía dónde estaba y era que estaba llegando al Salar. Sí, es esa cosa como en el Salar de Uyuni, es tan grande que es muy común que alguien se pierde ahí adentro y es peligroso, de hecho, porque es como una cosa de loco porque es tan grande y no hay nada que puedes tener como referencia. No hay puntos de referencia. Viste que puedes decir, bueno, ese árbol ahí, bueno. No, entonces uno tiene nada. Una montaña, uno mira alrededor y es todo muy, muy igual y donde empieza a girar es todo igual y, bueno, en un día soleado uno puede seguir el sol y orientarse un poco con eso, pero imagínate que te puede tocar nublado, que no se ve, entonces... Y acá justamente Jesús nos pregunta a ver cómo es eso de manejar donde todo lo que se ve alrededor debe ser como en el desierto, ¿verdad? Que es todo arena y no se ve nada más. No hay caminos. En el desierto como este, donde no hay caminos. ¿Cómo se orientaron y cómo es andar arriba de la sal? ¿Se hunden las ruedas? Tiene de todas las consistencias que te puedas llegar a imaginar. Hay partes donde la sal está como en granos, como arena, digamos, como la que uno consume, muy parecido, más gruesa, obviamente. Otras partes están súper compactadas y muy duras. Después hay partes donde se arman como unas formas hexagonales. Este es un fenómeno súper loco. Porque se junta agua y cuando se seca queda con esas formas. Entonces se arman como una especie de lomitas muy duras. Entonces uno va caminando por ahí y siente que el auto vibra muchísimo. Pero después sí, es medio muy loco porque uno maneja... Nosotros, por ejemplo, nos introducimos dentro del salar como 80 kilómetros. Sin puntos de referencia. Entonces uno va manejando y a veces hay como huellas de otros autos pero por momentos se dividen y uno empieza a ver que una huella va por el lado y otra para el otro y no sabe dónde seguir porque uno dice la sigo y termino perdido como ese o voy orientándome con algún punto de referencia que uno toma bien lejano e intentando seguir eso. Hay como caminos dentro pero son huellas. Sí, eso iba a decir. Nosotros usábamos GPS algunos distintos con apps distintos pero es esa cosa que normalmente los GPS tampoco son muy concisos, digamos. Entonces es así que... Se termina el camino en el GPS. No, más bien porque por la sal no sabemos bien si es la sal o los reflejos o qué es lo que pasa con los GPS que no funcionan muy bien. Entonces pasa que vos estás en un punto y de pronto no estás más ahí te salta a otro lado entonces no te podés fiar mucho del GPS. Es como un punto de referencia pero no lo tiene que siempre pensarlo específicamente. Google Maps marca un camino que cruza el salar pero ese camino varía con los años. Después de las estaciones de lluvia los caminos se mueven entonces digamos no es una carretera fija. Johnny hace una pregunta acá ¿Llevaban mapas a la antigua? ¿Se manejaban también con mapas así impresos o solamente con el GPS? En Argentina de hecho teníamos unas impresas en algunos otros países después no porque era tan difícil para conseguirlo. Si conseguíamos sí si no conseguíamos no. entonces sí en algunos países solo con lo digital y en algunos países sí con la como empresa. Ah, qué bueno quiere decir que estaban un poco precavidos. A mí me agarró recorriendo México por ejemplo yo iba en dirección a un pueblito en las montañas que se llama Moctezuma. Moctezuma la famosa leyenda de Moctezuma bueno entonces agarro una ruta pero la ruta se interrumpe y empieza un camino de tierra un camino de tierra bien marcado pero poco a poco el camino de tierra va desapareciendo y yo seguía el GPS y llego a un punto donde el GPS se para no tiene más camino no tiene más nada y yo miraba el GPS y decía no dejó de funcionar no puede ser y yo seguí pero no el GPS directamente paró porque yo estaba en medio de la nada y no había caminos había unas huellas no más y miraba alrededor y solamente veía las montañas enfrente mío y veía toda la planicia alrededor no había nada absolutamente nada y el GPS blanco y yo no tenía mapas así que ahí simplemente dije Moctezuma ayudame y seguí seguí derecho en la misma dirección que iba y por suerte cuando llegué un poco a las montañas y subí un poco el GPS volvió a funcionar y ahí me orientó a donde yo quería llegar pero bueno así que eso fue el de cruzar Bolivia y en el lago y en el lago Titicaca lo cruzaron o claro o sea embarcaron sí ah qué lindo a ver es chistoso porque hace son botes grandes de madera o grandes donde caben dos camiones me parece dos camiones grandes entonces quizás cuatro autos de ese tamaño y es chistoso porque si te subís hace un ruido todo el de la madera que normalmente yo no tengo miedo con esa cosa pero ahí me parece que el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y uno de los más grandes entonces es muy grande y claro de hecho nosotros cuando quisimos cruzar era un estrecho una parte relativamente cortita pero había bastante oleaje y en un momento estaba cortado tuvimos que esperar como que mejoraran las condiciones del clima pero en un momento abrieron y las condiciones eran iguales las de antes o sea no entendíamos por qué habíamos estado esperando y cuando fuimos a cruzar sí se movían muchísimo con un camión bastante cargado y nosotros con el Renault 4 muy chiquitito pero se movía se escuchaba la madera como hace en todos lados y yo ya agarré las cosas más importantes agarrar los documentos y la reunión por si tenemos que abandonar el buque digamos y así y así cruzaron hasta Perú y así se cruza hasta Copacabana que es la última ciudad antes de lo que es la frontera con Perú Copacabana que no son las playas de Brasil el agua un poquito más fría tiene su playa de hecho los bolivianos le dicen mar al lago Titicaca porque bueno realmente uno está ahí es muy grande pero bueno es agua dulce agua dulce y bastante fresca digamos y cuando llegan a la frontera con Perú eso fue chistoso la frontera porque ahí hay una frontera muy chiquitita como una casita o dos casitas del lado de Bolivia después hay un tipo puente y una barrera así nomás y bueno mucha gente así cruzando así nomás y bueno cruzamos con el reno 4 los perros en esa frontera porque normalmente si viajas con perros necesitas hacer papeles para los perros para cruzar la frontera también ahí en Bolivia era muy difícil porque eso normalmente se hace en ciudades más grandes y la ciudad más grande de ahí era La Paz pero nosotros no queríamos o no teníamos tiempo era muy difícil a llegar a esa oficina entonces no lo hicimos dijimos bueno lo hacemos después cuando estaba más cerca quizás era muy caro estaba lejos y tenían el reno 4 en la altitud todo eso la gran mayor parte de Bolivia está más de 3.500 metros toda esa parte de Bolivia después hay otra parte de Bolivia que es más selvática que es distinto pero toda esa parte digamos que es el oeste de Bolivia está a mucha altitud y el reno 4 nos venía andando medio mal entonces hacer esa distancia ir a La Paz con el caos que es el de esa ciudad de tráfico y el auto que no nos funcionaba bien no era muy gracioso entonces todo eso sumado dijo que no vamos a volver hasta La Paz vamos a cruzar los perros medio ilegal y entonces cruzamos soltamos los perros nosotros fuimos con el auto y los perros sueltos hicimos nosotros los papeles como de nosotros y del auto pero hicimos como que son perros de la calle obviamente todos se dieron cuenta porque Rocky si vieron en las fotos dieron como Rocky es un perro que no se ve como un perro de la calle porque es como super prolijo es super lindo la chiquitita que tenemos Nala que tiene la Patagonia es como cruza de la calle y podría ser el perro de la calle pero ella nos seguía a todos lados y nos miraba que bueno y están que bueno porque le están respondiendo a la pregunta a María María estaba preguntando cómo es viajar con dos mascotas con dos perros durante todo el trayecto bueno aquí está la respuesta hay que hacer papeles los perros tienen más papeles que nosotros para sellar todo el viaje esa fue la única frontera donde cruzaron así ilegalmente digamos entrando en Perú pero después volvieron a entrar a Perú desde Chile y no y bueno hicimos bien los papeles o sea si siempre estaba la posibilidad de hacerlos nosotros siempre lo hicimos pero bueno en el caso de salir de Bolivia era una cosa como 150 dólares para un certificado para un perro y era como un número de las nubes digamos como muy caro que no tenía sentido nosotros traíamos los papeles que tenía Argentina entonces en el caso podíamos mostrarles digamos porque también por ejemplo para sacarlos de Argentina y entrarlos en Bolivia nadie nos miró los papeles entonces hicimos los papeles en Argentina digamos que podían usarse en otro lugar claro porque los teníamos porque nunca nos los pidieron en Bolivia entonces todavía los teníamos entonces bueno por eso es que nos arriesgamos entre comillas pero bueno los soltamos ahí quiero para responder esa pregunta cómo es viajar con perros esa cosa también hay que tener en cuenta que en parques nacionales por ejemplo muchas veces no se puede entrar con perros entonces más acá quizás es un poco más fácil pero en otros países como más en Argentina Chile que son súper cómodos no se puede con perros en los parques acá tampoco acá tampoco bueno pero es así que eso hay que tener en cuenta obviamente después por eso que no se puede ir a la parte nacional nosotros siempre buscamos lugares que están cerca de la parte nacional quizás no tienen el nombre X pero igual sigue siendo un lugar muy especial con menos gente y donde se puede ir con perros entonces fue interesante interesante eso y en Perú a ver en Perú que es largo Perú ¿verdad? para ir desde el sur de Perú hasta el norte en la frontera con Ecuador y por ahí es un trayecto ¿por dónde fueron? ¿fueron por la costa? ¿por la montaña? ¿qué camino se llevan? un mix por ejemplo hicimos bastante de la costa desde la frontera de Chile que fue después de que entramos al lado de Titicaca fuimos a Chile hicimos el norte que nos había faltado y después volvimos a pasar a Perú entonces hicimos toda la costa de Perú pero por ejemplo por Lima no queríamos pasar entonces aparte nos metimos en las montañas y bordeamos Lima como por las montañas y volvimos a bajar después de Lima después hicimos otro pedazo por la costa hasta que también volvimos a las montañas hicimos ¿cómo es que se llama? la parte de la cordillera blanca que es muy famoso Guaraz Guaraz esa zona donde hay unas montañas de ahí espectaculares una zona muy muy linda y después volvimos a la costa y retomamos ya ahí para Ecuador así que sí hicimos un poquito no hicimos la parte turística digamos de la zona de Machu Picchu Cusco porque Elisa ya lo conocía y quisimos evitar un poco esa parte que por ahí era muy turística y Perú fue súper interesante porque tiene las calles muy angostas en las montañas y súper bueno ahí ya estábamos con el auto más grande y entonces era bastante complicado en algunos lados porque además sé que las calles son muy angostas y hay como hay una pared para abajo al lado y una pared para arriba al otro lado entonces es como está muy angosta y ya que el camino en sí es complicado además de eso la gente en Perú maneja su palo no todos obviamente perdón si alguien este algún peruano sabrá no se va a sorprender yo creo que se va a dar cuenta te pasan en todos lados como sea para ellos es normal esos caminos que por ahí son algunos casos un poco extremos y bueno nos ha pasado especialmente en una zona donde fuimos siguiendo el GPS creyendo que era el camino más oficial y no se fue haciendo de asfalto pasó asfalto roto de asfalto roto pasó a tierra de tierra pasó a casi para 4x4 y cada vez más angosto pero nos encontrábamos camiones viniendo por ese camino también son más grandes que nosotros donde pasaba un auto solo y camiones ¿y cómo hacían? cuando se veían un camión que venía y el más chiquito siempre es el que se tiene que correr ¿y a dónde se corren si no hay espacio? o marcha atrás para volver hasta algún hueco que haya en la montaña para ponerse pero después es lo más cerca al precipicio y lo más cerca a la pared posible y pasan muy finito y pasan los camiones igual con algunas ruedas en el aire también en algunas curvas a veces los camiones quedan la mitad de las ruedas en el aire y uno dice ah bueno están muy acostumbrados no de vez en cuando ves camiones caídos entonces son rutas peligrosas si hemos tenido miedo en algún momento fue en esa parte para alguna pregunta porque siempre hay alguien que pregunta tuvieron momentos así peligrosos aquí ya están los momentos peligrosos en Perú sí fue peligroso que tomamos y no lo tomaría de vuelta pero miedo miedo de decir quiero que se termine esto donde vuelve la ruta más normal por lo menos que entren dos autos por lo menos no que entre uno y aparte todo con curvas imagínense eso precipicios montaña muchas curvas que no ves si viene alguien van todo el tiempo tocando bocina para que se entere el otro auto super tensos nosotros obviamente porque si no lo conoces si lo conoces y haces el camino esa vez bueno son dos curvas más y ya se termina esa pero si no sabes ¿cuánto va a tardar? ¿cuánto se termina? claro no sabes si es mejor dar la vuelta o si ha hiciste lo peor no puedes dar la vuelta tampoco no hay donde dar la vuelta entonces ahí fue estresante interesante y acá hay una pregunta ¿dónde acampaban? cuando porque están yendo sí pero en algún momento paran acampan ¿dónde acampaban? bueno acampaban en lugares para donde hay para casas rodantes ¿cómo se manejaban con eso? para acampar bueno en muchos países más en Sudamérica digamos es mucho más fácil acampar en cualquier lado como acá que está más reglamentado ¿no? entonces nosotros ya que siempre éramos como autos suficientes no necesitábamos electricidad y nada porque siempre teníamos paneles solar teníamos nuestra comida nuestra cocina todo nosotros no necesitamos nada entonces muchas veces hay una aplicación que usan muchos viajeros que se llama iOvalanda donde encuentras lugares donde ya se han quedado otros viajeros entonces eso ayuda mucho a encontrar un lugar para tener una idea donde se puede dormir o pernoctar nosotros muchas veces también preguntamos a la gente ahí si se puede parar ahí a pasar la noche y después a la mañana seguir eso depende seguro por ejemplo en Perú en las estaciones de servicio que mayormente en algunos países es gratuito en Perú tenés que pagar por ahí para dormir en las estaciones de servicio entonces bueno hacíamos ahí un mix por ahí pueblitos más chiquitos ahí entre medio total no existe el parking impago la mayoría de esos entonces hacíamos un mix o a veces en el medio del camino en estos puntos medio en el campo un desvío del camino y te metes en alguna parte ahí medio desolada y ahí entonces no siempre en los mismos sí o algunas veces preguntando la policía si se puede arrancar en la plaza del pueblo por ejemplo esa es una buena recomendación para todos los viajeros cuando se llega a un pueblo bajarse y hablar con la gente local preguntar con los vecinos la gente local si hay una plaza hay gente sentada o algún artesano preguntarle cómo es la onda en ese lugar un kiosco nosotros siempre después si paramos en una plaza y no hay policía cerca para preguntar pues vamos y compramos una coca o algo un kiosco de los vecinos digamos y después preguntándolo a ellos qué tal si está bien está tranquilo mayormente el kiosquero en los pueblos más chicos o en los barrios es como el que sabe todo entonces el que tiene un kiosco en almacén algún negocio así bueno o de abarrotes creo que le dicen en algún otro país ese va a saber el movimiento de todo el barrio así que si ese te dice que ahí se puede mejor más oficial que la policía es una para todos los que nos están siguiendo y escuchando y se quieren lanzar así a las rutas y recorrer nuestra hermosa latinoamérica o todas las américas en realidad es preguntar conversar con la gente local y hacerles caso a mí me pasó una sola vez pero le doy las gracias hasta hoy en día llegué a un pueblo y paro estaciono ya me acomodé donde iba a dejar la camioneta todo y me bajo y voy a la plaza de central como todos los pueblos que tienen la plaza central y alrededor de la plaza central está la iglesia de un lado la municipalidad del otro bueno y entonces había una señora una mujer ya mayor una viejita que estaba sentada en un banco y me vio a mí así entonces yo pasé al lado de ella y le dije buenas tardes le hablé así y la señora me miró así levantó la vista me miró me miró miró y me dijo no se quede no se quede acá mueva mueva su coche y no se quede siga siga viaje no se quede acá y yo la escuché y le quise preguntar por qué qué sé yo pero no ella bajó la cabeza y siguió en su propio mundo y yo le hice caso yo agarré volví me subí y me fui a otro pueblito un poco más adelante por suerte porque a los pocos días me enteré leyendo las noticias que en ese pueblo donde yo había estado había habido un gran enfrentamiento entre pandillas locales y la policía con muertos con tiros con un montón de cosas y uno no sabe porque uno llega a un lugar todo tranquilo todo pero la gente local sí sabe qué es lo que está pasando ¿verdad? así que es siempre lo que decimos viste como en las noticias allá mismo también se escucha mucha cosa acá se escucha o en las noticias de Austria se escucha de cosas de Colombia de todo lado del mundo se escucha siempre y es esa cosa siempre lo importante es que no te dejas tener o que no tienes miedo de esa cosa porque hay en todos los países hay algo bueno y algo malo y siempre normalmente en las noticias se escucha lo malo es lo que hacen las noticias exacto y siempre es esa cosa como los locales después lo saben esa esquina no está bueno a dormir pero allá en la otra esquina está súper tranquilo y eso siempre es lo importante hablar con la gente en el hogar conocer los si a veces a veces lo que sucede es que a veces la gente por ahí no entiende eso de te quieren mandar siempre a algún hospedaje como que no está acostumbrado a que alguien duerma en la calle en su vehículo entonces a veces pasa que por ahí no te entienden qué es lo que estás queriendo hacer pero bueno lo mismo a veces pasa con la policía que la policía no quiere que te vayas a algún lugar medio en el campo si uno le pregunta mayormente es raro que la policía te diga si es bandai es tranquilo mayormente la policía te quiere tener donde te pueda ver como para poder evitar algún problema o trabajar lo mismo posible la policía te quiere como ahuyentar no quiere que vayas a lugares y no nos ha pasado a veces que en un lugar nos preguntamos en Panamá ya era preguntamos si podía dormir en ese lugar porque estaba la policía en ese mismo lugar donde nosotros llegamos en una cascada y se habían quedado viajeros ahí en las semanas pasadas que nosotros conocíamos entonces fuimos ahí súper tranquilos y súper tranquilos de que íbamos a poder dormir ahí y preguntamos no, no se puede acá y como no, si sabemos que si se podía no, que acá es súper peligroso que está súper oscuro acá si ustedes gritan nadie lo va a escuchar y es como no nos teletransportamos de nuestras casas acá acampamos un montón de veces en lugares oscuros obviamente no hay luz en la naturaleza claro y bueno al final de la noche nos vino a buscar y nos llevó a la plaza del pueblo mira pero sigamos viajes porque tenemos todavía varios países que recorrer Perú Ecuador ¿verdad? llegan a Ecuador ¿cómo es esa experiencia? y acá tenemos una foto que yo quiero montar cuando llegan a lo que se conoce como la línea del Ecuador ¿verdad? ¿qué es esa experiencia? vamos a ponerlo acá mientras nos cuentan cómo fue esto están acá en la latitud 000000 esa latitud esa línea imaginaria que cruza Ecuador ¿verdad? sí y bueno ahí estamos de hecho en la foto los que lo puedan ver este bueno van a ver que ahí estamos uno de cada lado porque bueno Lisa viene de Austria del hemisferio norte y yo claramente del hemisferio sur así que bueno estábamos ahí cada uno representando la mitad del mundo correspondiente así que bueno es bastante loco porque bueno nada desde haber llegado hasta ahí ya era un montón digamos para nosotros creo que era justo por eso un poco más especial porque somos ambos uno de este lado y otro de ese aunque es una línea imaginaria ¿no? como todas las fronteras digamos son algo que algo especial que hacen crean distancias ¿no? en alguna manera entonces para nosotros no tanto para nosotros siempre es algo lindo digamos y estando ahí mismo es súper interesante además de eso donde estuvimos ahí no solo cero 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 sino después también hay como en ese momento hay en ese museo digamos hay como cosas que te muestran que justo ahí en la línea cero 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 se puede parar un huevo por ejemplo en un en un clavo que sentalo acá no se te va a quedar así parado hay como un challenge para hacer ahí digamos sobre la línea del ecuador por eso es una línea imaginaria pero tiene consecuencias algo físico del mundo de la rotación que sobre la línea del ecuador se compensan las rotaciones entonces hacer equilibrio sobre la línea es más fácil que por los costados digamos quiere decir que ese es el lugar donde se puede ir a aprender los trucos de magia tal cual tal cual y también como se gira el agua distinto y está marcado así también con la línea que se extiende por yo no crucé el ecuador pero sí crucé el trópico de cáncer en el norte ¿verdad? y ahí está marcado y delimitado donde cruza el trópico de cáncer y están todas las explicaciones de lo que hay cómo ocurre y es un trazado muy largo que tienen ni hay una casa una vivienda que está ahí que está convertida en museo ahora y la línea atraviesa por el centro de la casa del museo ¿verdad? y sale del otro lado y se pierde sí no y acá eso como cada uno tierra la cadena de su baño muchas veces ¿no? pero si miras en qué dirección gira el agua eso depende si estás en la hemisferria del norte o en hemisferria del sur no es un mito sino que eso es verdad porque a mí me lo dijo el verano pasado me lo dijo una persona y me dijo sí porque acá en el hemisferio sur decía yo estaba en Argentina acá el agua gira así pero en el norte gira al revés y yo lo miraba y no sabía si me estaba tomando el pelo o no ¿cómo es eso? eso se da y ahí no recuerdo para en qué dirección era en qué hemisferio no sé pero tenemos que ir al baño acá pero es como estás sobre la línea y el agua cae recto pero literalmente no gira sobre la línea sobre la línea si vas un metro por allá empieza a girar el agua y al otro lado gira al otro lado y es re loco verlo tan cerca porque literalmente estás en una línea imaginaria o no imaginaria que está existe pero que estás acá y un metro por allá gira al otro lado y al otro lado gira al otro lado como es algo súper interesante vamos a seguir porque el tiempo nos corre nos están quedando unos pero para todo que si están en Ecuador vayan ahí hacen esos trucos o esas esas experimentos porque realmente es algo súper interesante wow Colombia Colombia y lo que es la pregunta que muchísimos viajeros se hacen o los que quieren recorrer la ruta Panamericana verdad es ese tramo de selva donde no hay rutas entre Colombia y Panamá a ver cómo fue el cruce pero cortito porque nos quedan seis minutos y queremos seguir avanzando el tapón de Darien es una selva bastante frondosa en la cual no hay caminos digamos por ahí mucha gente piensa que hay mar o hay algún impedimento pero no es selva una selva en teoría que está protegida son parques nacionales de ambos países de Colombia y Panamá de los cuales también bueno hay narcotráfico hay unas cuestiones ahí que es difícil de controlar entre esos la en teoría la excusa que ponen ambos países para no hacer el camino faltarían solo 100 kilómetros de ruta para construir son como 50 60 millas más o menos que son los que faltan y bueno entonces la única manera es meterlo dentro de un contenedor todos los vehículos que hacen el camino este eso y si nos están viendo por youtube pueden ver en el vídeo en este momento la foto de creo que compartieron un contenedor con una camioneta una combi entre unos amigos brasileros así que ellos fueron nuestros compañeros de contenedor y el bus entró dentro del contenedor y bueno la combi también y bueno ahí la pueden ver bajando ya esa es la foto bajando en Panamá después del cruce quiere decir que ponen los vehículos comparten un contenedor entre dos vehículos dejan los vehículos ahí y ustedes van y se toman el avión así es cuánto demora el contenedor en llegar a Panamá desde Cartagena a qué puerto en Panamá Colón Colón desde que lo dejamos el auto en el puerto en Cartagena hasta que lo podíamos sacar del puerto en Colón y todos tuvimos siete días el cruce el barco tarda dos creo pero entre los trámites entre un vehículo y todo son siete días puede ser más eso puede ser siete días lo mínimo lo máximo puede ser 40 60 días y por supuesto que no se alejaron de Colón no es que dicen bueno tenemos cinco días más vamos a recorrer todos están desesperados de estar cerca de la casa y entonces finalmente hacen todos los trámites los trámites los hicieron ustedes por su cuenta contrataron a alguien ¿cómo es eso? una agencia que ayuda a hacer todos los trámites porque realmente antes se podía hacer con ellos uno mismo ahora escuchamos que ya no se puede más desde que la pandemia se cambió eso también y que hay que hablar con la gente para que te ayuden a hacer esos trámites más que nada porque entrar al puerto no es que pueda entrar cualquiera es un lugar bastante con mucha seguridad y estricto y por cuestiones también de seguridad de accidentes también no puede andar cualquiera caminando entre los contenedores está bastante reglamentado toda esa situación para que bueno que alguien que no está acostumbrado a andar en esa situación digamos no tenga algún accidente en el puerto y todo pueda demorar y pues perfecto si algo que super cambió ni bien que llegamos a Panamá era o a Centroamérica digamos era que las distancias eran de repente super chiquititos que antes eran en Sudamérica gigantes esas distancias de Argentina de la Patagonia de Colombia mismo que es un país super grande se enchicaron así y había muchos países distintos para recorrer y entonces de Panamá a ver cómo fue el itinerario Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala y México wow Costa Rica cómo son las playas porque mucha gente habla de las playas de Costa Rica sí nosotros obviamente no vimos todo pero lo que vimos era más la parte del Pacífico Atlántico Atlántico de los dos lados de los dos lados pero nuestra playa favorita era del lado del Atlántico del Caribe digamos ahí hay una parte que se llama Puerto Viejo Punta Uva que es como hermoso que estacionas ahí al lado de la playa en la playa sobre la playa tienes los monos arriba toda la fauna digamos de la selva ahí palmeras bozos perezosos paras pájaros y súper increíble una experiencia pura vida como dicen en Costa Rica y esta foto que estamos mostrando ahora que están los dos como medio colgados de una palmera que está creciendo hacia dentro del mar ¿es eso? ¿dónde fue esto? fue en Pocas del Toro ahí en Panamá también del lado del Caribe entonces van Costa Rica Honduras Nicaragua El Salvador por El Salvador no pasamos lamentablemente estábamos con poco tiempo teníamos que visitar la familia de Elisa que nos esperaba en México después de ya algunos años entonces el camino más rápido era no pasar por El Salvador y bueno optamos por no entrar más que nada nos iba a atrasar el tema del trámite de entrada y salida de la aduana donde mayormente uno se pierde casi un día a veces en las entradas y salidas o una mañana depende de cómo estén esos días la frontera entonces optamos por no ir y dejarlo por ahí para otra oportunidad pero también nos sorprendió a América Central en general con todo lo que tiene también es mucho más chiquitito de las distancias pero tiene también volcanes súper imponentes que sí como volcanes muchas cascadas muchas bueno playas hermosas entonces fue súper diversa en ese mismo de y desgraciadamente vamos a tener que traerlos nuevamente para otro programa para que nos cuenten un poco más de todo esto porque se nos termina el tiempo pero yo les quiero dar muchísimas gracias gracias y solamente como un adelanto así para todos los que van a estar escuchando nos están escuchando y van a estar viendo esto también en nuestro canal de youtube de aquí a Canadá y de Canadá para Austria a Austria ahí cruzan el charco grande porque en realidad el viaje empezó uniendo o dijimos vamos a unir nuestras dos familias desde Argentina para Austria y ya que estamos de paso vamos la ruta panamericana entonces así estamos haciendo empezamos en Argentina vamos cruzamos muchos países hasta que llegamos acá arriba y bueno volvemos para Austria y de Ramón que pasa y vamos a compartir si se puede con todos los oyentes algo que ustedes me contaron es que las familias de ambos se van a reunir ahí en Europa en Austria así que va a ser una ocasión muy muy interesante ya vamos a tener que conversar con ustedes desde los Alpes de Austria ya otro tipo de montaña y otro tipo de experiencia Lisa Bauti muchísimas gracias por compartir esta mesa de barrio con todos nosotros bueno muchas gracias por retenerlos y bueno si alguien nos está escuchando y quiere visitarnos en las redes somos Sin Valley Expedition así que recuerdenlo Sin Valley Expedition así los encuentran en las redes si alguien tiene preguntas escríbenos ahí y los vamos a responder ahí está o nos escriben a nosotros los que están acostumbrados a escribirnos y nosotros les pasamos las preguntas nos encontramos en la próxima mesa de barrio chao en la próxima la próxima la próxima a nosotros